Un enorme placer tenerlo acá, después de este año y medio que hemos ido preparando el momento de esta asamblea, quiero darle la más cordial bienvenida a esta 20ª Asamblea General Intermedia Educal, a esta Aula Magna de la Universidad Católica de Salta. Quiero saludar especialmente a todos los rectores, vicerectores, responsables y directores internacional, y a todos los integrantes de las universidades católicas de América Latina y del Caribe, que han realizado un gran esfuerzo para estar aquí en Salta. No tengo palabras para expresar la alegría y la gratitud que tenemos todos de haberlos recibido, entendemos el esfuerzo de venir hasta acá, y como dice el Papa Francisco cuando habla de periferias, nosotros representamos cabalmente ese concepto, estamos en la periferia de un país periférico, pero muy cerca al corazón de la Iglesia, dando cabal cumplimiento a ese mandato de generar una verdadera universidad en los confines del mundo, para el bien y el progreso del hombre. Quiero saludar muy especialmente a las autoridades de la Federación Internacional de Universidades Católicas, que nos acompañan hoy a su Presidenta, el Rector de la Universidad Católica de Portugal, el Dr. Isabel Capeloa, a Nicolás Vergier, del equipo de FIUC. Valoramos muchísimo este gesto de fraternidad y afecto que implica su presencia hoy acá. Asimismo, agradezco el apoyo de toda la Junta Directiva de EDUCAL en esta organización y en el trabajo que estamos haciendo. La verdad que me siento muy acompañado y apoyado por todos mis compañeros de la Junta Directiva y a mi equipo de UCASAL, que trabajaron día y noche para hacer realidad esta asamblea. Primeramente, quiero destacar un hecho trascendente, que el EDUCAL está transitando la conmemoración de sus 70 años de existencia como una red madura, en crecimiento, con fuerza y siendo un foco de esperanza que, como decía el Papa Francisco, debe seguir trabajando en el sistema universitario a todos los niveles, para que se cree un clima fecundo de cooperación, intercambio y ayuda mutua en la construcción de proyectos innovadores de enseñanza e investigación, orientados en esa caridad intelectual que no permite concesiones a la verdad y que no se conforma con la mediocridad. También en esta ocasión, tan importante para EDUCAL, estamos cerrando lo que podemos llamar el año jubilar del UCASAL, que está cumpliendo sus 60 años. Sus 35.000 alumnos actuales, su más de 30.000 graduados, sus 115 sedes repartidas en toda la Argentina, su liderazgo en Educación Superior Medida por Tecnología, el hecho de haber sido los prioneros en Argentina hace 34 años en Educación Online, su más de 80 proyectos de investigación, su tarea incansada en favor de la sociedad, son apenas algunos indicadores del bien que la Iglesia de Salta ha generado en estas tierras a partir de la iniciativa de su primer arzobispo, Monseñor José Tabela, cuando pensó y fundó esta Casa de Alto Estudios que hoy podemos disfrutar. Quiero dedicar un par de minutos a reflexionar con ustedes sobre la vocación, vocación con mayúscula que nos llevó hasta este lugar, es decir, qué implica trabajar en una organización, en una federación, en definitiva, en una red universitaria. El Papa Francisco, en ocasión de nuestra visita por los 70 años de EDUCAL, reconocía que la organización goce de solidez en el trabajo académico y a la vez tiene en sus manos una gran responsabilidad, tanto en el presente como en el futuro de América Latina. Entonces nosotros debemos asumir esa responsabilidad inmensa que nos confiere el Papa de ser una luz en el camino de este continente. Siempre llegado por principios rectores que compartimos al generar y trabajar en una red universitaria. Estos principios son entender que estamos para servir a nuestras universidades hermanas y que esto, este servicio, constituye la gracia que debemos agradecer y honrar. En segundo lugar, entender que la humildad debe primar en nuestras relaciones. Somos una organización de pares, de iguales, y que la transparencia es una bandera ineclinable en nuestras acciones. En tercer lugar, entender que debemos construir un puente entre la continuidad del trabajo que viene realizando la organización y la innovación que nos reclaman los tiempos actuales. En definitiva, debemos cultivar el mayor ton que tiene esta organización de universidades de América Latina y el Caribe. La confianza entre sus miembros, que permite multiplicar el trabajo eficiente con cientos de universitarios, profesores, directivos y alumnos comprometidos en cada rincón de nuestro continente que aportan cada uno de ellos un valor incalculable para el crecimiento de todos. Cuando esta Junta Directiva asumió hace un año y medio la gran responsabilidad de conducir la UDUCAL, propusimos un plan de acción. Es momento de repasar lo que venimos haciendo y para ello sólo voy a mencionar algunos hitos porque luego el Secretario General hará un formalizado análisis en detalle de cada campo y cada tarea que habíamos realizado. Déjenme decirles que estamos cumpliendo con el compromiso que hemos asumido cuando planteamos, por un lado, la continuidad de los programas que venía desarrollando la UDUCAL y hemos sostenido el 100% de los mismos, apuntalando a aquellos que estaban lanzándose en ese momento y a los que necesitaban un apoyo extra para continuar funcionando adecuadamente y hemos realizado ese apoyo. Por otra parte, hemos dado pasos firmes en la constitución de la profesoridad jurídica de UDUCAL. Tenemos 70 años y todavía no tenemos una profesoridad jurídica. Estamos trabajando en ello desde la Junta Directiva con particular ayuda de la Universidad Católica de Colombia. Hemos renovado todas las comunicaciones, páginas web, boletines, redes sociales y hemos crecido la afiliación en este tiempo. Tenemos ocho nuevos miembros que se van a incorporar oficialmente a partir de esta asamblea. Por otra parte, escuchando las necesidades que nos habían planteado antes y después de la Asamblea General de Guadalajara, estamos lanzando acá en Salta cuatro nuevos mecanismos realizados con la investigación, la digitalización, el pacto educativo y el tema de paz y democracia. Acabezco en este momento a la Pontificia de la Universidad Católica de Chile, la Universidad Técnica Particular de Loja, a la Pontificia de la Universidad Jabrián de Bogotá y a la Pontificia de la Universidad Católica del Perú la generosidad de haber aceptado coordinar estos nuevos grupos de trabajo. Siguiendo con lo comprometido, hemos profundizado nuestros vínculos con el CELAM, con la Pontificia de la Comisión para América Latina y con el nuevo Dicasterio para la Cultura y la Educación. Hemos multiplicado las relaciones con otras instituciones que trabajan en los mismos ámbitos que nosotros, como la Academia de Libres Católicos y Real Cup, con quien hemos firmado sendos convenios de colaboración. En el ámbito de la responsabilidad pública que tenemos como organización, hemos estado apoyando con todos los recursos a nuestro alcance a las universidades católicas de Nicaragua, en este dificilísimo momento que están viviendo actualmente. y hemos abierto el trabajo con la Institución de Educación Superior de la Diócesis de La Habana, el Instituto Félix Varela, que se incorporará en poco tiempo a los educados. Como dije, vamos a detallar más adelante el trabajo como en comunidad que estamos ejecutando, pero no quería dejar de señalar estos puntos fuertes para evidenciar que hemos tomado los compromisos asumidos con mucha seriedad y que estamos cumpliendo con la palabra empeñada. Para finalizar, quiero referirme al futuro, a lo que avizoramos, a lo que nos espera. El Papa Francisco nos decía en mayo que la presente crisis no solo es una oportunidad para contratar el agotamiento de sistemas y modelos económicos, sino que mueve a superar soluciones prejuiciosas por las que alimentan los esquemas de polarización ideológica, emocional, política, de género y de exclusión cultural. En todo caso, decía el Papa, no nos asustemos frente al caos porque precisamente de ahí Dios hace sus obras más hermosas y creativas. Creo que todos nos sentimos interpretados en América Latina y consolados por esta frase del Papa. Siguiendo con esta mirada positiva de la vida, como corresponde a hombres y mujeres de fe como nosotros, el futuro nos depara grandes desafíos, muchas incertidumbres también, pero para enfrentar los mismos sin duda es necesario trabajar juntos. Como decía el Papa, durante la pandemia nadie se salva solo. Y únicamente si sabemos potenciar nuestras fortalezas y mitigar nuestras debilidades, estos desafíos se convertirán en oportunidades para nosotros. Universidades católicas que tenemos una misión muy clara que nos marcó el Santo Padre, como reza el lema de esta asamblea. Decía el Santo Padre, quizás la misión de la universidad es la de formar poetas sociales. Hombres y mujeres que, aprendiendo bien la gramática y el vocabulario de la humanidad, tiene la chispa, tiene el destello que permite imaginar lo inédito. No se olvide de esa expresión, formar poetas sociales. Bueno, nosotros, de nosotros depende que estemos a la altura de estos desafíos. No tengo ninguna duda de que con vuestra compañía, con vuestro compromiso, con vuestro apoyo, el futuro de nuestras universidades será absolutamente venturoso. Las universidades católicas en América Latina tienen un gran futuro, tienen un gran rol que cumplir en el presente y en el futuro inmediato de América Latina. Y desde esta organización de EDUCAL estamos dispuestos a aceptar el desafío. Bueno, otra vez, bienvenidos a Salta y como dice el Eva que usamos acá, estás en Salta, estás en tu casa. Muchísimas gracias.